Hola, soy Pablo Zurita de Fomento de Construcciones y Contratas. Participo como ponente en el Congreso Tenerife Más Sostenible. Hablaremos en particular de la recogida de la fracción orgánica que se produce en los domicilios, un tema a la que la Administración local se tiene que enfrentar en los próximos años. Espero verles allí.